Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Estoy dándole las claves de la semana anterior con esa pequeña corrección. Bien, entonces comencemos. Indíquenme por favor si se está viendo mi diapositiva. Sí, se puede ver, profesor. Sí, profesor. Listo. Listo. Tenemos que continuar con ética. A ver. La palabra ética proviene de la voz griega etos, que significa costumbre. Es la disciplina filosófica que estudia todos los problemas relacionados con la moral, de la voz mores, que también significa costumbre. La ética se pregunta, pues, sobre el fundamento de la moral, cómo hay que actuar, por qué un acto bueno es bueno, qué diferencia hay entre moral y moralidad, sobre las características de la persona moral, entre otras. Dilucidemos los conceptos de moral y moralidad. La moral se entiende como ese conjunto de normas de conducta que se nos ha enseñado, ¿no? Por parte de la religión, de la sociedad, de la familia, de la educación, del colegio, ¿no? Y que pretenden guiar nuestras acciones. Cuando a ti te han enseñado que tienes que ser solidario, te estaban enseñando moral. Cuando a ti te han enseñado que tienes que ser honesto, te estaban enseñando moral. Cuando te han enseñado de que tienes que saludar toda vez que entras a un lugar o agradecer toda vez que recibes su favor, te estaban enseñando moral. La moral, pues, es eso. Es ese conjunto de normas que nos dicen qué está bien y qué está mal. Pero otra cosa es la moralidad, ¿no? Es el conjunto de acciones morales. Mientras que la moral nos dice lo que debemos hacer, la moralidad es lo que hacemos, ¿no? Y, por tanto, la moralidad define nuestro comportamiento moral. Bien, como ustedes podrán percatarse, moral y moralidad son conceptos relacionados, pero definidos de manera distinta. Definimos ahora lo que es la persona moral. Es aquella que actúa moralmente. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene libertad moral, conciencia moral y responsabilidad moral. Tener conciencia moral significa tener la facultad, o poseer la facultad, de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo que debemos y lo que no debemos hacer. Tener libertad moral es la facultad de ejercer nuestra voluntad para hacer o dejar de hacer las cosas. Y la responsabilidad moral es el de asumir o reconocer las consecuencias de nuestras acciones. Todos nosotros poseemos conciencia moral y libertad moral, y en función de ello, asumimos nuestra responsabilidad. Algunas personas pueden estar exentas de alguna de estas facultades, por lo que serán personas amorales. Sobre ello hablaremos dentro de un momento. Entonces, acá vamos a indicar que la persona moral, en términos genéricos, es aquella que posee conciencia moral y que tiene libertad moral, y con ello, acá atañe su responsabilidad. Pero esto es en el plano teórico, en el plano conceptual. Porque en el plano práctico, solemos hablar de la persona que actúa moralmente bien, o sea, la persona moralmente correcta, y la persona moralmente incorrecta. Esto es en el plano práctico. En el plano práctico, hacemos esa distinción. A la persona moralmente correcta, la llamamos simplemente persona moral. Es aquella que conoce las normas y actúa conforme a las normas. Y a la persona moralmente incorrecta, le solemos llamar persona inmoral. Es decir, aquella que conoce las normas y actúa voluntariamente en disconformidad con ellas. ¿Se comprendió? Por ejemplo, una persona que sabe que no debe mentir y decide no mentir, decimos que es una persona moral. O al contrario, una persona que sabe que no debe mentir, pero decide mentir, decimos que es una persona inmoral. Esto es sentido práctico. Porque en sentido teórico, ambas son personas morales, pues tienen conciencia y libertad. Así que, lo opuesto a la persona moral, no es la persona inmoral. Es la persona amoral. Aquella que desconoce las normas y por ende, sus acciones no conllevan responsabilidad. Un niño, por ejemplo, que no sabe que no debe miccionar en la calle, y sin embargo micción en la calle, será una persona amoral. Un orate que, debido a su alienación mental, empieza a proferir insultos a la gente que se cruza con él en la calle, no sabe, digamos, que no debe hacer eso, y por lo tanto, también no tiene responsabilidad en sus actos. Estos, pues, son dos ejemplos de persona amoral, ¿no? Hablamos ahora de las teorías éticas. Pero antes, antes de abordar las teorías éticas como tal, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro, más o menos? ¿Pero eso siempre será inmoral decir mentiras? Porque puede haber que, o sea, yo miento a alguien, pero es que sea por su propio bien, ¿no? Claro, claro. Esto, pues, no es una cuestión matemática, ¿no? Esto se tiene que ver en relación a las circunstancias. Y efectivamente, ¿no? Hay lo que se llama las mentiras nobles, ¿no? O las mentiras blancas, como así le llaman, ¿no? En la que de repente uno se ve impelido a mentir, ¿no? Para hacer el bien a alguien, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Tiene que ver con las circunstancias, ¿no? La mentira de por sí no es algo negativo. De por sí, no. En realidad no hay nada negativo de por sí, ¿no? Así es. Jason Torres Gamarra me dice, Profe, un ejemplo de persona amoral es cuando un latino va a otro país con diferente cultura y hace cosas que para ellos no está bien. Así es, Jason. Efectivamente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Este, este, comes tu, tu, tu cuy chactado, ¿no? ¿No? Vamos a suponerlo. Comes tu cuy chactado, ¿no? Pero te vas a un país nórdico, ¿no? De la Europa, este, 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 septentrional y, y come, y, 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 digamos que, que allá los cuyes no se comen, ¿no? Allá los cuyes son mascotas, mascotitas, como si fuera un conejito, un perrito, un gatito. Y claro, ¿no? Se vería mal si tú de pronto, pues, te pides que, un cuy chactado o que te, o, o, o comerte un cuy, ¿no? ¿No? Te verían, te verían raro, ¿no? Es como que aquí alguien viniese y te dice, oye, ya prepara tu perrito para la cena, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, claro, uno no sabe, ¿no? Bueno, ahora que ya ustedes lo saben, y si se van a estos países nórdicos y pides un cuy chactado, bueno, ahí ya no serías amoral, porque ya lo sabes, ¿no? Pero aquellos que no saben, pues, no, no. Así es, así es. O querer comer vacas en la India, Gabriela. Efectivamente, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Las vacas, pues, son sagradas allá, ¿no? O de repente matar una rata, ¿no? Una piedra, ¿no? Igual, las ratas son sagradas en ciertas zonas muy tradicionales de la India, ¿no? Y así, ¿no? Y así. Así es, jóvenes. Así es. Bueno, continuemos. A ver, vamos a ver tres teorías éticas que van a discutir en torno al problema del fundamento de la moral. ¿Qué hace que una acción buena sea buena? ¿No? Nosotros, ¿no? Por sentido común y por las enseñanzas que tenemos, solemos reconocer aquellas acciones que son buenas. ¿No? Si vemos un joven ayudando a un anciano a usar la pista. Si vemos que un joven está estudiando, ¿no? Etcétera. Solemos decir que es una acción buena. Pero ya, la pregunta es, ok, pero ¿por qué es buena esa acción? ¿No? ¿Porque así lo dice la Biblia? ¿Porque así me enseñó mi papá? ¿Porque así dice que es la sociedad? No son, pues, respuestas muy fundamentadas, como te darás cuenta. ¿No? Entonces, ¿por qué una acción buena es buena? Ahora, vamos a tratar de dilucidar este problema acompañándonos de tres teorías éticas. La ética de la virtud, la ética del deber y la ética utilitarista. La ética de la virtud fue desarrollada por Aristoteles. Para este autor, todas las acciones humanas siempre tienden a la obtención de algún objetivo o fin. Por eso, a la ética aristotélica se le conoce como teleologismo, de la palabra telos, que significa fin u objetivo. Todas nuestras acciones siempre están ahí o son realizadas para la obtención de algún fin. Por ejemplo, ¿no? Tú hoy te levantaste temprano. ¿Cuál fue el fin? Prender tu computadora a tiempo. ¿Y cuál fue el fin de prender tu computadora? Recibir tus clases virtuales. Ok, pero ¿cuál fue el fin de recibir clases virtuales? Obtener información. ¿Y cuál es el fin de obtener información? Para que puedas dar un buen examen. Ok, pero ¿cuál es el fin de dar un buen examen? Aprobarlo. ¿Y por qué quieres aprobarlo? Para ingresar a la universidad. ¿Pero por qué quieres ingresar a la universidad? ¿No? Para seguir una carrera universitaria. ¿Y por qué quieres seguir una carrera universitaria? Para ser un profesional. ¿Y por qué quieres ser un profesional? ¿Y podemos continuar? Por supuesto que no podremos continuar hasta el infinito. Porque el ser humano no es infinito. O sea, no tiene una vida infinita, me refiero. Así que esto se acaba en un momento. ¿En qué momento? En la obtención de la felicidad. El fin máximo, el fin de fines, el fin último es la felicidad. Hacemos todo lo que hacemos porque en última instancia queremos ser felices. La pregunta, ¿y por qué queremos ser felices? Es una pregunta absurda. Porque la felicidad vale por sí misma. Es autónoma. Es autártica. La felicidad es perfección plena. La felicidad es la máxima excelencia. Así la define Aristóteles. La felicidad no es el placer. Porque hasta los animales sienten placer. La felicidad no es el dinero. Porque el dinero no es un fin, es un medio. La felicidad no es el honor, la gloria. Porque esta es pasajera. La felicidad es el estado en el que alguien o algo tiene autarquía, perfección y excelencia. Y hay un solo ser que es enteramente feliz. Dios. Dios es autónomo. Perfecto. Excelente. No necesita de nada ni de nadie. Se autoabastece. Se autoprocura. Dios es pensamiento que se piensa a sí mismo. Dios es perfección que piensa a la perfección. Dios no piensa en lo imperfecto. Porque eso no sería perfecto en Dios. Dios no se rebaja hacia lo imperfecto. Dios siempre está en la esfera de la perfección. El hombre es imperfecto. Por eso el hombre necesita a Dios. De allí el hecho de que haya religiones, ritos, oraciones. Pero Dios no necesita al hombre. Nunca lo necesitó. Por ende, Dios no creó al hombre. Ni creó nada. Dios simplemente es. Dios no crea. Dios contempla. Dios simplemente está ahí. Esa es la visión aristotélica de Dios. Esa es la visión aristotélica de Dios. Un Dios que haya tenido necesidad de crear, entonces no es perfecto. Porque tuvo necesidad. Un Dios que necesita y que pide que los seres humanos lo adoren, no es un Dios perfecto. Porque pide algo que no tiene. Y Dios es perfecto, pleno, no le falta nada. Y por lo tanto, no pide nada, no exige nada. Dios es el único ser feliz en ese sentido. El ser humano, en virtud de nuestro raciocinio, nos damos cuenta de eso. Y queremos también, en la medida humanamente posible, tratar de ser felices. Y por eso hacemos todo lo que hacemos. ¿No? Por eso realizamos nuestras acciones. Porque queremos ser felices. En la medida humanamente posible, queremos ser autónomos. Perfectos. Excelentes. Y para eso, queremos actuar en relación a las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son aquellas cualidades que hacen excelente algo. ¿No? ¿Qué es un cuchillo virtuoso? Es un cuchillo que corte bien. ¿Qué es un ojo virtuoso? Un ojo que mire bien. Siguiendo esta misma secuencia, ¿qué es un ser humano virtuoso? Es un ser humano que actúe conforme a su capacidad máxima. Vale decir, la razón. Así que, a partir de aquí, Aristóteles va a dividir las virtudes en virtudes éticas y en virtudes vianoéticas. Las virtudes éticas son aquellas que obtenemos mediante la costumbre o el hábito. Las virtudes éticas son aquellas cualidades que intentan controlar la parte instintiva, pasional de nuestro ser. Las virtudes éticas, pues, controlan esa parte irracional del alma. Tenemos que controlar la parte irracional de nuestra alma. No dejarnos llevar por nuestras emociones. No dejarnos llevar por nuestros instintos o pasiones. Eso no es fácil de conseguir. Por eso, eso se adquiere mediante la costumbre. ¿No? Evitando caer en los extremos. En el extremo por defecto, a falta de, y en el extremo por exceso, por exceso de. Buscando siempre actuar en la justa medida, ¿no? De nuestras acciones. ¿No? De allí que sea la valentía, la generosidad, la templanza, la puntualidad, ¿no? Etcétera. Entre otros, ¿no? La justicia. Entre otros, ejemplos de virtudes éticas. Tenemos que lograr ser valientes. No cobardes, no osados. Valientes. Tenemos que lograr ser generosos, ¿no? No egoístas, no pródigos. Generosos, ¿no? Es decir, tenemos que lograr la justa medida. Aristóteles nos diría que el estudio está bien, ¿no? El defecto sería nunca estudiar. Y el exceso sería estudiar tanto que no comes, no duermes, no sales. Eso está mal. Tienes que estudiar en la justa medida. Tienes que actuar valientemente en la justa medida. Porque la cobardía está mal. El hecho de no enfrentarte a ningún peligro, por mínimo que sea. Pero la osadía, la temeridad está mal. El hecho de enfrentarte a cualquier peligro sin mediar consecuencias. Ser valiente es enfrentarse al peligro de manera medida. Razonando, observando las consecuencias, observando las particularidades de la acción. Eso se adquiere por hábito, por costumbre, no por educación. ¿A cuántas personas nos han enseñado a ser generosos? Y no lo somos, sino cuando practicamos la generosidad. No somos generosos simplemente porque nos enseñaron a serlo. ¿No? Tenemos que practicar la generosidad. La práctica es lo que nos permite ir adquiriendo esas virtudes éticas. Que nos permitirá, paulatinamente, lograr las virtudes dianoéticas. Estas corresponden a la parte racional del alma. Y no se adquieren por la costumbre, sino por la educación. Y no buscan el justo medio, sino cuanto más, mejor. Cuanto más prudente, mejor. La prudencia es el comportamiento adecuado y sensato. Cuanto más sabio, mejor. Porque la sabiduría es la contemplación del conocimiento de la verdad trascendental. Pocos son los hombres, dice Aristóteles, que logran las virtudes dianoéticas. Muchos, las que pueden lograr las virtudes éticas. Nadie, obviamente, logrará emular a Dios, imitar a Dios. Obviamente. Porque el hombre es un animal racional. Y nuestra tendencia animal siempre nos arrastrará hacia la pasión. Hacia las emociones. Pero tenemos que controlar eso. Así se debe actuar. ¿No? Esa es la visión ética de Aristóteles. La ética del deber de Kant. Kant no está de acuerdo con Aristóteles. Para Kant, las acciones son buenas si provienen de la buena voluntad. Y la buena voluntad es la voluntad que obra por el deber. A ver. Kant diría, no mires el fin de la acción. Mira la acción misma. Porque si miremos los fines, puede que no obtengamos lo que deseamos. Y sin embargo, eso no hace que la acción haya sido mala. O sea, voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que una persona se encuentra enferma. Y yo sé cuál es el medicamento que le puede hacer mucho bien. Entonces, voy a la farmacia, adquiero el medicamento, le suministro el medicamento. El problema es que yo no sabía que esa persona era alérgica a ese medicamento. Y más que hacerle un bien, le causé un mal. La pregunta es, ¿mi acción fue buena? Eso es lo que nos preguntaría Kant. ¿Mi acción fue buena? Kant responderá que sí, que sí lo fue. No lo llegué a ayudar. Incluso lo empeoré. Pero yo quise ayudarlo. Y es que yo actué por buena voluntad. Y eso es lo que determina si una acción es buena o no. Porque actué en función del deber de ayudar. Porque si yo me di cuenta que podía ayudar, entonces debía ayudar. Porque cada vez que nos damos cuenta que podemos, entonces debemos. Si yo sé que puedo estudiar, entonces debo estudiar. Si yo sé que puedo ser honesto, entonces debo ser honesto. ¿No? El obrar por deber determina la buena voluntad de mi acción. Y si una acción proviene de la buena voluntad, entonces la acción es buena. Y así se debe actuar, dice Kant. Cuando nosotros actuamos con el fin de lograr algo, siempre estamos siguiendo ciertas órdenes morales que Kant le llama imperativos. No se dejen ofuscar con los conceptos. En realidad es bastante fácil de entender. Imagínate la siguiente escena. Tú estás en el carro. Y un joven se para de su asiento para darle el asiento a una anciana. La pregunta es, ¿fue un acto bueno? ¿Fue un acto correcto? ¿El joven actuó bien? La mayoría de personas, ¿no? Podríamos decir que sí fue un acto bueno. Que fue un acto correcto. Pero Kant se la pensaría dos veces. Y le preguntaría, digamos, al joven. ¿Le diste el asiento a la anciana para así evitar que las personas te molesten? ¿Le diste el asiento a la anciana para sentirte bien contigo mismo? Si fue así, entonces tu acto no fue un acto bueno. Fue un acto útil. Útil para ti. Pero no bueno. Hiciste algo peor. Usaste a la anciana. Para tus objetivos. Usaste a la anciana para quedar bien ante los demás. Y eso fue peor. Obedeciste un imperativo hipotético. Y cuando se obedece o cuando se actúa en función de la obediencia de un imperativo hipotético, entonces nuestras acciones no pueden ser buenas. No lo hiciste por buena voluntad. No lo hiciste por el deber de hacer lo que debías hacer. Tu acto fue un acto particular, contingente y condicionado. Particular. Porque lo hiciste, ¿no? Debido a una anciana en particular. Debido a que había gente en el carro que podía de repente increparte. Contingente, ¿no? Contingente. ¿No? Porque fue un momento que pasó, pero pudo no haber pasado. Es contingencia. Y condicionado. Es decir, tu orden mental fue, le daré el asiento a la anciana para así evitar que las personas me molesten. Tu acción fue condicionada, ¿no? Le daré el asiento a la anciana a condición de que nadie me moleste, si gustas, ¿no? Tu acción buscaba la obtención de un fin. El hecho de que nadie te moleste. El hecho de tú sentirte bien. ¿No? Tu acción fundamenta lo que Kant llama una moral heterónoma. Aquella que se origina fuera de la conciencia. Claro, ¿no? Tú estabas pensando en la conciencia de los demás. De que te podrían increpar si tú no le dabas el asiento a la anciana. Y por eso le diste el asiento. ¿No? Otro ejemplo. Si una persona ve que un joven está estudiando, leyendo, ¿esa acción es buena? La mayoría de las personas dirían que sí de repente. Pero de nuevo, Kant se la pensaría dos veces. Y le preguntaría a este joven, ¿estás leyendo, estás estudiando, porque mañana tienes un examen? ¿Estás leyendo o estás estudiando para que así las demás personas digan que tú eres muy estudioso? Si lo estás haciendo por eso y de repente por alguna otra razón, entonces tu acción no es una acción buena. Es una acción útil, útil para ti. Estás obedeciendo un imperativo hipotético, particular, contingente, condicionado. No estudias por el estudio mismo. Estudias para aprobar un examen. No estudias por el estudio mismo. Estudias para que otros piensen bien de ti. ¿Se comprendió? En cambio, si le diste el asiento a la anciana, te dice Kami, simplemente porque sabes que es tu deber darle el asiento, si le diste el asiento a la anciana, sin condición alguna, sabiendo que tiene que ser siempre así en cualquier momento, en cualquier lugar, que darle asiento a alguien que lo necesita es algo necesario, que tiene que ser así siempre, y sin condiciones, sin mirar ningún objetivo, simplemente atender a tu acción, en tanto sabes que es por deber, en tanto sabes que es lo que debes hacer. Si te has dejado llevar por tu conciencia, lo que Kant llama moral autónoma, entonces, tu acción recién podemos decir que es buena. Porque obedeciste a la buena voluntad. Porque obraste por el deber de hacer lo correcto. Simplemente porque era lo correcto. Obedeciste lo que Kant llama imperativo categórico. ¿No? Si estudias simplemente porque sabes universalmente, necesariamente e incondicionalmente que debes estudiar, simplemente por eso, al margen de si tienes examen o si no tienes examen, eso es lo de menos. Si no buscas la obtención de otro fin, más que simplemente el hecho de estudiar, o de leer, si lo has hecho sabiendo que tienes, teniendo la conciencia de que estudiar es lo correcto, entonces, obedeciste el imperativo categórico. Y cuando se obedece un imperativo categórico que proviene de la propia conciencia, recién podemos decir que la acción es buena. Como te podrás percatar, la etia kantiana es bastante radical, bastante profunda, bastante coherente también. Kant nos habla de tres fórmulas para poder entender de manera universal los imperativos categóricos. La primera, actúa de tal modo que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Actúa siempre de tal manera que tengas presente que cualquier persona luego podrías actuar de esa misma manera, con el mismo derecho. Por ejemplo, antes de realizar una acción moral, Kant nos impele a pensar sobre nuestra acción. Quisieras que todo el mundo pueda actuar de la misma manera y con el mismo derecho. Imagínate que en algún momento tú le mentiste a tus padres que ibas a ir a estudiar cuando en realidad te ibas a ir a una fiesta. Vamos a suponer, espero que no lo hayas hecho, pero vamos a suponer. Le mentiste a tu padre porque ibas a ir a estudiar diciéndole que ibas a estudiar cuando en realidad te ibas a ir a una fiesta. Kant te hubiera dicho un ratito, reflexiona, quisieras que cuando tú seas padre tu hijo también te mienta de esa manera. Si tu respuesta es no, entonces tampoco actúes así. Imagínate que estás en el carro sentadito y sube un anciano. De pronto, tú sabes que debes darle el asiento al anciano, pero decides no darle el asiento, uno se hace el dormido, qué sé yo, no tantas cosas que se ve. Mira a otro lado, no sé. Kant nos diría, detente, reflexiona y piensa. Quisieras que cuando tú seas viejito también te ignoren, miren hacia otro lado y no te den el asiento. Si tu respuesta es no, entonces tampoco actúes de ese modo. Eso es la primera fórmula kantiana. Actúa de tal modo que la máxima de tu acción se convierta en una ley para todos. La otra fórmula se deduce de la anterior. Actúa de tal modo que no uses a las personas como medios, sino siempre como fines. Todas las personas tienen derecho a la dignidad. Nadie tiene por qué ser usado para otros fines. En el ejemplo dado, si alguien le da el asiento a un anciano para obtener réditos frente a otra persona, entonces se usó al anciano como un medio y nunca como fin. Nunca, ¿no? Interesó al anciano. Interesó el objetivo buscado. Y eso está mal, dice Kant. Y finalmente, ¿no? Actúa siempre como si fueras súbdito y legislador al mismo tiempo. sea el lugar que estés en una posición social, siempre el imperativo es universal. ¿No? Así seas súbdito o así seas legislador, ¿no? Estudiar siempre estará bien por el hecho de estudiar. Ayudar siempre estará bien por el hecho de ayudar. Etcétera. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, algo que no se haya comprendido todo claro, más o menos. Entonces, el imperativo categórico es el que sí es el bien, o sea, la buena acción. Así es, así es. Kant diría sí. Si se actúa mediante el imperativo categórico, entonces podrás decir que estás actuando como una persona moral, ¿no? Buena, correcta, prueba, ¿no? Pero si se actúa mediante el imperativo hipotético, simplemente tu acción es útil, ¿no? Y un tanto egoísta diría Kant incluso, ¿no? Aunque ante los ojos de los demás pueda parecer buena, ¿no? Vamos a leer un poquito el chat que estoy mirando aquí rápidamente. Uy, caramba, han escrito bastante. A ver, a ver, a ver, a ver, este, Liam dice, no hay felicidad absoluta. Bueno, Aristóteles diría que sí la hay, pero la tiene Dios, ¿no? Y nosotros mirando esa felicidad o entendiendo, en todo caso, entendiendo esa felicidad, tratamos de imitarla, tratamos, ¿no? Eso diría Aristóteles, ¿no? Jeff, Jeff Ray dice, pero, ¿y el punto de que lo hagas por respeto y costumbre? No entendí Jeff, Jeff Ray. El punto en que lo hagas por respeto y costumbre. Gabriela dice, técnicamente nadie puede obligar a nadie a darle el asiento a nadie. Ah, sí, eso sí, claro, así es Gabriela. Por eso es que Can dice moral autónoma, o sea, tú y solo tú te puedes obligar a ti mismo a hacer eso. Nadie más, pues, ¿no? Nadie más. Tú y solo tú. Ya de ti depende, pues, si quieres ser una persona moralmente buena o no serlo, ¿no? Así es Gabriela, eso sí, Can estaría totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Jeff Ray dice, pero yo, si yo lo doy por respeto y supongo que la mayoría de actos ah, por respeto a la persona, claro, 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 por respeto a la persona, sí, no hay problema, así es. Creo que te refieres al darle el asiento al anciano, ¿no? Así es. Cristian dice, no siempre seremos jóvenes, llegará el momento en que nos toque estar en los zapatos de un anciano. Ya, está muy bien. Gabriela dice, bueno, yo a veces llegaba muy cansada y me sentaba hasta atrás, a veces me dormía y la gente me despertaba para darle el asiento a una señora embarazada. Sí, pues no, Can diría, bueno, este, a ver, pongámonos en los zapatos de las personas que están al frente tuyo, ¿no? Hay una persona que está para una anciana, vamos a suponer, una anciana, pongámosle esta situación, una anciana está a tu costado, ¿no? parada y tú estás durmiendo, ¿no? No te das cuenta, obviamente, ¿no? La persona que está al costado de la anciana, una persona mayor, ¿no? Piensa, ¿debo despertar a la joven para darle el asiento a la anciana? ¿Eso es mi deber? ¿Es lo que yo debo hacer? ¿No? ¿Es realmente lo que yo debo hacer? ¿O dejo a la joven seguir durmiendo y que la anciana siga parada? ¿Qué es lo que debo hacer? Se preguntará la persona que está parada al lado de la anciana, ¿no? actúa de tal modo que la máxima de tu acción se convierte en una ley universal, ¿no? Imagínate que tú seas la anciana a futuro y hay un joven que está durmiendo al costado. Tú, por respeto, no la vas a despertar seguramente, pero hay una persona que está a tu costado, ¿no? ¿Quisieras que la otra persona sea indiferente? ¿No? Ahí está la reflexión. ¿Por qué? Que alguien te agarra porque eres el más joven. ¿Perdona? ¿Cómo? Te despiertan porque eres el más joven del carro. Claro, de repente, ¿no? De repente. Cuando me pasó eso, yo era una niña y como que había más gente a los costados sentado junto a mí y me despertaron a mí. Fue un poco injusto, al menos yo lo sentí así. Ah, ya, bueno, ya, ese dato no me has dado, pues, ¿no? Ese dato no sabía, pues, ¿no? Claro, tú estás particularizando, ¿te das cuenta, no? Tú estás dándome ejemplos particulares, pero ojo, Khan nos está diciendo que cada vez que pensamos en sentido particular o contingente, cuando eras niña, en este caso, estamos pensando en imperativo hipotético. Pero los imperativos categóricos no piensan en cosas particulares, piensan en cosas universales que son necesarias, que debe ser sí o sí. ¿Se comprendió? O sea, no se trata de ti, no se trata de la anciana, se trata de la persona, ¿no? La persona que te despertaría o que debería despertar, qué sé yo, ¿no? Khan dice, no particularicemos las acciones porque siempre que las particularicemos llegaremos a imperativo hipotético y hagamos lo que hagamos siempre será una acción útil, no buena, sí útil. ¿Se comprendió? Khan me imagino que diría lo siguiente, ¿no? Me imagino que diría Khan lo siguiente, ¿no? Si te despertaron a ti y te diste cuenta que tú debías pararte, pues tendrías que pararte, no tienes por qué mirar alrededor, es un meógeno que diría Khan, ¿no? No tienes por qué mirar alrededor, alrededor hay, hay personas que pudieron haberse parado, sí, pero tú tienes el deber, pues, ¿no? Las personas no querrán pararse y se quedarán con su mala conciencia, pero tú tienes que pensar en tu conciencia porque tú eres autónomo, en este caso autónoma, pero te diría Khan, ¿no? No hay que mirar al resto, ¿para qué vas a mirar al resto, ¿no? Este, y solamente así estarías dentro o actuando en relación al imperativo categórico. Bien, bien, bien. Bueno, jóvenes, hay bastantes comentarios, me van a tener que disculpar que no los pueda ver todos, ¿no? Pero tenemos que continuar. Pero más o menos ustedes tienen ya la idea, ¿no? Más o menos tienen ya la idea. Bueno, continuamos. Uy, caramba. Bueno, vamos a continuar. Falta una teoría más. Como te has dado cuenta, la teoría kantiana es bastante radical, ¿no? Bastante coherente también, ¿no? Justamente por eso es que aparece la ética utilitarista de Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Los utilitaristas parten de una noción naturalista. Todos los seres de la naturaleza buscan maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. Si tú acarizas a un perro, el perro te mueve a la cola y estará cerca de ti. Si tú le pateas o le gritas a un perro, el perro se va a huir, ¿no? Cuando le gusta sufrir. Todos los seres hacen eso. Maximizan el placer y minimizan el sufrimiento. Bueno, el hombre es un ser de la naturaleza y también hace eso, pues, ¿no? Al placer, el placer lo busca porque le causa cierto beneficio o utilidad y el sufrimiento lo rehúye porque no es beneficioso o lo perjudica o no le es útil. ¿No? Ahora bien, pero el hombre no es solamente un ser natural. El hombre también es un ser social. es un ser moral. Así que, a lo que le causa beneficio o placer, eso será lo bueno, lo correcto, lo que buscará hacer y lo que le causa sufrimiento, ¿no? o lo que no le es útil, será lo que no debe hacer. El ser moral, entonces, aparece en lo que debe y no debe hacer. El problema es que lo que es bueno para mí de repente no es bueno para ti. En el sentido de que lo que es útil o beneficioso para mí de repente no es útil o beneficioso para ti. y nosotros vivimos en una sociedad, por lo tanto, tenemos que buscar la manera de hallar algo que sea siempre útil para ambos, ¿no? Y rehuir lo que no nos es útil. Y esto es la máxima utilitarista. El bien moral, o sea, lo que consideramos bueno, es que lleva el mayor beneficio a la mayoría de las personas y el menor perjuicio a la minoría de las personas. Lo que consideramos que es bueno es aquello que nos beneficia a la mayoría o, si nos perjudica, que perjudique a una minoría. ¿No? ¿Por qué estudiar está bien? Todos sabemos que estudiar está bien. Ok, pero ¿por qué? ¿No? Estudiar no solamente te beneficia a ti, también beneficia a tu familia, porque tu familia se siente orgullosa, se siente feliz de tener un hijo que estudia. También beneficia a la sociedad, porque te conviertes en un ejemplo para otros. Y cuando seas profesional, serás útil a la sociedad. Por eso estudiar está bien, porque la sociedad, la mayoría de las personas se benefician con eso. directa o indirectamente. ¿Por qué robar está mal? Robar está mal no porque está mal, simplemente, ¿no? No porque es deshonesto, simplemente. ¿No? Para el utilitarismo, robar está mal porque perjudica a las personas. No solamente perjudica a quien ha sido robado, perjudica a toda la sociedad indirectamente. ¿No? Y a nadie le gusta que lo perjudique, ni siquiera indirectamente. Vemos el siguiente caso. Yo estoy caminando por la calle con mi celular, hablando tranquilamente, y de pronto veo que un ladrón le roba el celular a una persona en la esquina. ese acto ya me perturbó, ese acto ya me 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 pude haber sido yo, tengo que guardar mi celular inmediatamente, lo escondo. entonces el acto de robar no perjudicó a la persona robada, también me perjudicó a mí y a las personas que están a los costados, porque todas las personas estaban haciendo sus cosas y de pronto ante ese evento todos pues se perturban, se asustan, empieza el caos a perseguir al ladrón, etcétera. Y si por ahí aparece una cámara de televisión y lo pasan por la televisión y nos enteramos en la noche, en las noticias, cómo han robado a esa persona, entonces ya la sociedad se empieza a perturbar y a fastidiar. O eso no sucede cuando vemos todos los días a cada instante que siempre están ahí robando a las personas. Fastida, incomoda. Incomoda. Porque sabe uno perfectamente que bien podría ser uno. ¿Se comprendió? Entonces robar está mal a las personas, a la mayoría de las personas. Sí, beneficia al ladrón. Pero solo a él. O sea, robar le beneficia solo al ladrón y de repente a su familia, de repente, no lo sé. Pero a la mayoría de las personas los perjudica. Y como a nadie le gusta ser perjudicado porque todos los seres buscan minimizar el sufrimiento, entonces decimos que robar está mal y no se debe hacer. Así de simple y así de claro. el utilitarismo es una filosofía bastante modesta como te das cuenta pero muy influyente en la actualidad. Bien jóvenes, aquí nos quedamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? Tenemos un minuto. Jeffrey dice, bueno, no sabes cuándo me irás, así que aún así que estés en el carro, moto, bicicleta, me irás. Ya, que no seas tan trágico pues, Jeffrey, ¿no? Es que cuando cuando es tu hora es tu hora. Está muy bien. Gabriel dice, ya ni caminar, ¿qué? Ya ni caminar te roban. Ah, ya, claro, claro. Todo es inseguro, claro, claro. Así es. Claro, todos esos comentarios que están haciendo ustedes aquí, ¿no? De Jeffrey, ¿no? Un tanto mortuorio, ¿no? Pero es el producto, ¿no? De lo que acá acontece, pues, ¿no? Y eso es una perturbación, ¿no? Y mínimamente lo es, ¿no? Mínimamente lo es, ¿no? Es la cruda y cruel verdad, profe. Sí, pues, es la cruda y cruel, sí, pues, pero, pero, tú mismo lo dices, es la cruda y cruel verdad, ¿no? A nadie le gusta la crudeza, a nadie le gusta la crueldad, pero lo aceptamos. Entonces, le estás dando la razón al utilitarismo, Jeffrey, ¿no? Bueno, jóvenes, son las once de la noche, iba a decir, once de la mañana, aquí nos quedamos. Cristian dice, pero si pienso así, no llegaré a ser feliz, y Aristóteles se va a decepcionar. No te preocupes, Aristóteles sabe perfectamente que los seres humanos, en tanto somos seres humanos, nunca, al parecer, podremos llegar a la plena felicidad, así como Dios. Podemos llegar a una felicidad humanamente, pero no divinamente, ¿no? Así es, bueno, nos vemos, cuídense, chau. Dejo de presentar. Chao, profesor, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profe.